Muy buenas gente de youtube El día de hoy les traigo un nuevo video para este canal Y esta vez les traigo la segunda parte del documental de la historia de las localizaciones Pero antes de empezar quiero dar dos anuncios importantes El primero, es que ya por fin tenemos un código de creador dentro de DEDAHEAD El cual pueden colocar como se ve en pantalla Al ingresar este código asegura que a futuro les aparezcan de vez en cuando ofertas dentro del juego Y por cada compra que hagan dentro de este mismo Una pequeña parte irá directamente a su creador favorito Básicamente como funcionan los códigos de Fortnite Es una forma de apoyo en el canal que es muchísimo mejor que donar superchats Porque los benefician a ustedes también Así que si pueden ingresar este código se los agradecería mucho Y el segundo aviso es que como sabrán Este documental es demasiado extenso para hacerlo yo solo Así que pedí ayuda a mi amigo que es actor de doblaje Con ustedes el pinche furro Como ya sabrán mi nombre es Bash Y es todo un placer volver a participar en el canal de Argyn No se olviden de suscribirse, comentar, apoyar Y sin más disfruten el video La localización 5 se encuentra en un poblado rural ubicado en un pastizal seco Rodeado de varios pantanos y lagos A pesar de contar con estos cuerpos de agua Este poblado sufre constantemente de sequías Olas de calor O en casos extremos, tormentas de tierra Todo esto debido posiblemente a la falta de árboles en la zona Ya que estos fueron explotados en masa Para la construcción de distintas casas que vemos en el pueblo Nunca se tomaron la molestia de replantar otros árboles El pueblo se divide en cuatro secciones Contadas entre sí por varios puentes que atraviesan los distintos lagos En este lugar podemos encontrar, además de muchas cabañas Varios acueductos que conectan a cuatro fábricas en el norte y el sur del pueblo Administradas por la empresa GT Service Donde posiblemente se trabaja en la purificación del agua de los lagos para su consumo Como curiosidad, según lo que se encontró al buscar este nombre en la vida real GT Service es una compañía que ofrece servicios de recursos humanos Algo irónico a comparación de su versión en el juego El cual contribuía a la explotación de recursos de un lugar poco cuidado Y la placa de su nombre fuera vandalizada para que diga Vice, que traducido es vicio Continuado con el no muy bonito pasado del pueblo También podemos avistar varias tiendas de pesca y supermercados Lo que nos da la idea de que la pesca en el lugar era muy habitual Lo cual sería malo De no ser porque todos los muelles se encuentran al lado de las cañerías Que desembocan en los ríos y lagos Lo que indica que los peces estarían contaminados con aguas sucias Todo un desastre ecológico en este lugar Cambiando temas más agradables Esta localización tiene una estación de radiotelescopio en el norte del pueblo Donde se estudiaban las estrellas y las ondas de radio que se emitían en el espacio Por esto se cree que al menos las noches eran despejadas Y la vista del cielo sería un espectáculo de estrellas Los eventos ocurridos cuando el apocalipsis llegó al pueblo Son escasos y no se encuentran muchas pistas al respecto Lo poco que podemos rescatar es que las fuerzas policiales fueron superadas Y el ejército bombardeó de una manera ligera la zona para reducir el número de infectados El poblado también sufrió dos accidentes aéreos de aviones comerciales Que, a falta de combustible y una zona de aterrizaje, seguramente terminaron estrellándose A falta del mantenimiento para las depuradoras El ecosistema del lugar empezó a pagar la factura del daño causado en forma de inundaciones Varios lagos se desembocaron y cubrieron caminos y cabañas de agua Lo cual dificultaba el acceso para los humanos Esto fue aprovechado inicialmente por miembros de la I.F.O.I.F. Quienes exploraron brevemente el poblado y dejaron su propaganda pegada en algunos edificios Y más tarde fue utilizado para albergar refugio a sobrevivientes de la batalla de Lamos Sin embargo, no duraron mucho, ya que fueron atacados y emboscados constantemente por patrullas de merodeadores Y zombies altamente peligrosos con la Witch o los zombies cargados Tiempo después, Bill y su grupo llegaron a esta localización Al ser atraídos por una señal de radio en código morse que indicaba unas coordenadas Lo que encontraron al llegar fue a los epidemólogos que seguían desde Lamos Los cuales esta vez Bill tuvo la oportunidad de tener una breve plática Lo que más impactó fue que ellos no pusieron la señal Y que también llegaron al lugar por coincidencia Esto generó más dudas en el grupo Pero sin tiempo ni razones para quedarse Los epidemólogos se separaron nuevamente de Bill No sin antes decir que no lo sigan y que se mantengan con vida Después de abrirse paso por el resto del pueblo Combatiendo zombies y merodeadores en el camino Los sobrevivientes escaparon de este pueblo para no volver más La localización 6 está ubicada en una metrópolis gigante Cimentada en incontables rascacielos y edificios de gran altura Que adornan las calles altamente transitadas por autobuses También podemos encontrar en las afueras de la ciudad Varias granjas, fábricas y barrios rurales Donde habitan las personas más pobres O quienes desean alejarse de la ciudad Lo primero que notaremos de esta megápolis Es que tiene un diseño bastante peculiar Esta ubicación contiene varios aspectos sociales y culturales Que están fuertemente ligados a la sociedad china Disto esto en los distintos mensajes de mandarín Que cubren los locales, mercados y edificios de la ciudad También podemos identificar esto con la arquitectura de los edificios Que tienen un toque tradicional asiático El uso constante de vehículos pequeños que son famosos en China O el tipo de fiestas que celebraban en conjunto por toda la ciudad Con el uso de cabezas y cuerpos de dragones Es por estas similitudes que mucha gente cree Que esta localización se ubica en alguna parte de China Pero la verdad es que no es así Ya que aún podemos ver varios mensajes escritos en inglés Alrededor de la ciudad La explicación más lógica de esto Es que esta ciudad fue construida y posteriormente poblada Por varias generaciones de inmigrantes chinos Que se mudaron a los Estados Unidos Siendo este lugar similar al barrio chino de California de la vida real Pero a un nivel de escala mucho mayor Las actividades económicas que se realizaban en esta ciudad Eran igual de extensas que sus edificios Desde la venta de productos frescos de los campos en mercados O puestos ambulantes Hasta la renta de videos y películas Aunque bella Esta ciudad no estaba exenta de problemas Ya que sufrían un problema de sobrepoblación Y embotellamientos frecuentes de automóviles por todas las calles Tras los primeros reportes de muertos vivientes en otras zonas del país Los residentes de esta megápolis no perdieron el tiempo Y empezaron a amurallar los alrededores de la ciudad Mucho antes de que los infectados llegaran Tras semanas de arduo trabajo El progreso iba muy bien Casi toda la totalidad del perímetro de la ciudad Estaba cubierto por una muralla Lo cual le daba un respiro a sus habitantes Sin embargo Se enfrentarían a otro gran problema Además de los zombies Los habitantes del campo exterior a la ciudad Se encontraban desprotegidos y sin ayuda alguna para defenderse Lo cual caían en constantes ataques de los infectados Y crecían estos en número A su vez Las plantas de energía que alimentaban la ciudad Se encontraban justo en esa zona La cual si estas caían La ciudad se quedaría sin luz La sociedad estaba dividida Unos querían ayudar a los granjeros del exterior Y recuperar las plantas de energía Mientras que otros consideraban que debían preocuparse más por ellos mismos Y que ayudar a los de afuera era un riesgo que pondría a todos en peligro Que no valía la pena tomar Al final El gobernador en turno se decantó por la facción que quería ayudar a los granjeros Mientras que los más radicales lo veían con disgusto Aunque no habían terminado completamente sus defensas Los trabajadores empezaron a trabajar en un segundo muro que cubría el exterior Mientras que otros repartían folletos en las casas de los aldeanos acerca de los infectados Y cómo prevenirlos Todo fue muy tranquilo Hasta que un día Una extraña explosión azul ocurrió en los campos El cual irradió el lugar Y afectó de manera negativa tanto a los humanos como a los zombies de la zona Desfigurándolos y convirtiéndolos en mutantes extremadamente peligrosos Los pueblerinos no podían hacer nada contra ellos Y las autoridades de la metrópolis apenas pueden contener a estos mutantes Mientras tanto los ciudadanos entraban en pánico Los radicales aprovecharon el momento Y se rebelaron contra el gobierno actual para tomar el poder E instaurar sus propios ideales antes de que fuera tarde Irónicamente, esta ola de violencia dentro de la ciudad fue la principal causante de su caída El cual los muertos por estas protestas se levantaban nuevamente Y atacarían a cualquier ser vivo que encontraran En el peor de los casos Algunos de ellos llevaban cocteles molotov atados a ellos Los cuales los volvían una bomba andante La carnicería de esta ciudad fue brutal Y duró días o semanas Los ciudadanos que quedaban luchaban calle por calle Edificio por edificio A la vez que dejaban múltiples mensajes desesperados Pidiendo ayuda o exclamando que huyeran Después de un tiempo Los gritos y disparos de una ciudad se convirtieron en un silencio aterrador La que era en algún momento Una ciudad resiliente a la catástrofe Se convirtió en una tumba Tiempo después este lugar fue visitado por científicos de las fuerzas internas y los epidemiólogos Quienes investigaron el cráter en las afueras de la ciudad en busca de análisis de la sustancia azul Lo poco que se nos fue revelado es que esta sustancia contiene altas dosis de radiación Y que de alguna forma reacciona en contacto con la piel Deformándola y mutando al humano o al zombie casi instantáneamente en cantidades altas Tras un accidente en uno de los campamentos de los científicos Estos se vieron obligados a huir del sitio para evitar bajas Pero no sin antes llevar sus apuntes de la investigación para registrarlos más tarde en la zombipedia Tras los bombardeos de Lamos Robert y su grupo de merodeadores se refugiaron temporalmente en las afueras de esta ciudad En lo que las hordas que asediaban la fortaleza de las fuerzas internas se dispersara Cuando esto sucedió finalmente Robert guió a la gran mayoría de sus hombres de vuelta a Lamos para reclamar la ciudad Pero no sin antes dejar un pequeño contingente de merodeadores para saquear el exterior de la ciudad E investigarla para una posible captura de este futuro Para la desgracia de ellos Cuando los merodeadores fueron expulsados de Lamos Estos exploradores quedaron varados y a su suerte El cual cayeron víctimas de los zombies de la zona y por el grupo de Bill La localización 7 se encuentra en una pequeña ciudad ubicada en una zona rodeada de un bosque de pinos Un lugar rodeado de misterios y secretos ocultos por todos lados Lamentablemente se desconoce casi por completo las actividades que se realizaban en esta ciudad Debido al gran daño que sufrieron con el tiempo Pero lo que se sabe, solo nos presentan más dudas que respuestas A pesar de la densidad de árboles alrededor de la ciudad Esta se encuentra altamente industrializada Debido a la cantidad exagerada de trenes y vías que se encuentran repartidas por todo el lugar La razón de estos es porque aquí es donde la mayoría de trenes de transporte de carga Parten a otras regiones del país o se detienen a dejar o recoger sus recursos Sin embargo, el sistema de trenes es también utilizado por alguna organización desconocida Para transportar material confidencial a un búnker que se encuentra al norte de la ciudad Cuya entrada se encuentra en un solitario túnel que no conecta con ninguna vía de tren Ni es usada para el tránsito de vehículos Esto confirma que es un búnker debido a que si revisamos el fondo de esta misión en los archivos del juego Está catalogado con el nombre de Z7-Bunker01 Se desconoce qué es lo que hacían ahí dentro, pero se teoriza que está conectado al evento del metro infectado Hablaremos de ello más tarde Para agregarle aún más misterio, en este lugar también se encuentra una agencia de investigación paranormal Haciendo referencia a la serie X-Files y varios departamentos DEET-01 Que están marcados como peligro radioactivo Lo cual nos da una pista de que en esta ciudad se investigaba o estudiaba algo fuera de lo común Justo como se hacía en la localización anterior Desafortunadamente, tampoco conocemos mucho de lo que sucedió en los primeros días del ya iniciado apocalipsis en la ciudad Ya que lo único que podemos encontrar son los resultados de aquellos acontecimientos Y es aterrador Toda la ciudad fue destruida y recubierta de una viscosidad azul similar a la que se encuentra en los zombies avanzados Con nada más que ruinas Pero lo más inusual son las máquinas gigantes que vemos a lo largo de nuestro trayecto Volas gigantes blindadas con patas y tentáculos que yacen inertes en el suelo Armadas con un potente cañón electromagnético Que afortunadamente se encuentran apagados por el momento Estos objetos fueron bautizados como cefalópodos Lo curioso es que no se ve rastro alguno de que hubiera algún enfrentamiento entre estas cosas Con la población ni con las fuerzas del orden Ya que a diferencia de las demás localizaciones Esta no se encuentra con cráteres de bombardeos ni una presencia militar considerable Aún así es innegable que estuvieron luchando contra algo para terminar en esta situación Y si consideramos que el metro infectado es parte de esta localización Podemos teorizar que lo que haya provocado el temblor en el exterior pudo ser el disparo de uno de estos cefalópodos Aún así se desconoce a día de hoy lo que sucedió Y estas cosas siguen siendo el misterio de la franquicia Continuando con tiempos más actuales Después de la batalla que desconocemos totalmente La zona se convirtió en una zona muerta al igual que la localización 4 Donde una cantidad exorbitante de infectados pudieron evolucionar el virus azul dentro de sus cuerpos libremente Contaminando el ambiente con gases tóxicos y creando cúmulos de biomasa del virus Con poca presencia humana en kilómetros Los infectados más longevos se convirtieron en huevos Masas deformes capaces de generar esferas de energía altamente corrosivas Para recolectar y fusionar la biomasa de otros zombies para su reutilización en otras abominaciones Esto llamó la atención de las fuerzas internas Quienes estuvieron presentes en la ciudad por un corto periodo de tiempo para estudiar este fenómeno Pero sus avances fueron muy pocos Debido a que los numerosos infectados acosaban constantemente al equipo de investigación Obligando a que abandonaran el proyecto y a la ciudad Justificando así el registro de los cefalópodos en la zombipedia Tiempo después los merodeadores llegaron al pueblo en busca de recursos para saquear Pero fueron también atacados de forma sorpresiva por zombies extremadamente resilientes Rápidos y capaces de saltar metros encima de ellos Por ello decidieron retirarse hasta el exterior oeste y sureste de la ciudad Donde era más seguro para poder instalar varios campamentos Cuando Bill y sus sobrevivientes llegaron a esta misteriosa localización Ya sea por casualidad o por un objetivo en mente Solo pudieron encontrar un ecosistema corrompido por el virus azul Donde los edificios, vehículos y la mayoría de cefalópodos Se encontraban recubiertos y contaminados por la biomasa viva de cientos o miles de infectados Unidos para un fin del que se hablará más adelante La localización 8 se ubica en un poblado rodeado de bosques de pino El cual está dividido por tres diferentes biomas El primero sería un bosque de pinos con un clima templado Bastante similar al que nos encontramos en la localización 1 En esta zona se encuentran la mayoría del poblado Y donde se ubican los edificios residenciales, bodegas y negocios El segundo bioma se trata de una zona fría y mayormente talada En la que se encuentra una mina de sal o una cantera Este bioma se encontraría en medio de los otros dos Lo cual serviría como el mediador en la transición de un ecosistema a otro El tercer bioma consiste en un bosque de pinos Con un clima suficientemente helado para que la nieve pueda caer Esta zona solamente ubica un puñado de casas y negocios que los locales mantenían Las actividades que se realizaban en este lugar antes de que la pandemia llegara Eran de lo más común Solo habían unos cuantos negocios de doctores Dentistas, veterinarios y tiendas de equipo de trabajo Nada fuera de lo común Excepto por una cosa La joya de la corona de este poblado son dos grandes estructuras Una prisión de máxima seguridad y un campo militar en el norte y sur de esta prisión Convenientemente colocadas una junto a la otra En este lugar se encontraban los prisioneros y guardias que conocemos actualmente El cual desempeñaban sus labores del día a día con normalidad Pero en las profundidades más oscuras de esta prisión Se elaboraban experimentos humanos con los prisioneros Los cuales los exponían al virus azul Se desconoce lo que se trabajaba debajo de este lugar Quizá una posible cura Alguna resistencia a la infección O utilizar a los zombies como armas Nunca se sabrá con exactitud Entre los muchos pacientes en los que se experimentó Se encontraba María Una joven prisionera que fue expuesta al virus azul Tanto por inyección intravenosa como por fluidos Causados por mordidas de otros pacientes Ella tuvo la suerte o la desgracia de mantenerse cuerda a la exposición Mientras el resto de sus compañeros caían en la locura O morían para después levantarse de nuevo y seguir siendo estudiados Condenado por su condición María se mantuvo en un laboratorio y bajo rejas por un largo tiempo Un día, un prisionero robusto lleno de tatuajes, malherido y con los ojos ensangrentados llegó a la prisión Tanto los carceleros como los prisioneros miraron atentamente al nuevo recluso hasta el lugar de su celda Donde siguieron sus actividades con normalidad Sin embargo, horas después de haber llegado, este recluso se volvió extremadamente violento Y atacó a sus compañeros del bloque de celda Los gritos comenzaron Los varios carceleros intentaron frenar el motín Pero ya era demasiado tarde La cantidad de no muertos eran demasiadas Y las fuerzas del orden se encontraban dispersas Tardo o temprano se quedaron sin recursos Y la mayoría tuvieron que combatir con hachas y tasers Al final fueron superados y la gran mayoría sucumbieron a los no muertos Solo por unos cuantos pudieron escapar El caos rápidamente se extendió por el resto de la prisión Llegando incluso a los laboratorios Los guardias y los prisioneros aún cuerdos no pudieron hacer mucho contra la avalancha de zombies Y eventualmente fueron erradicados en su mayoría Para empeorar las cosas, estos prisioneros regresaban como zombies mutados En ocasiones deformes y altamente resilientes María logró escapar de milagro Poco después de que esta prisión fuera erradicada por los zombies Los combates se expandieron a los alrededores de esta Los militares, junto a un batallón de la TMF Intentaron frenar a toda costa a los infectados Pero debido a que estos zombies experimentales Con unas pieles tan gruesas que los volvían prácticamente inmunes a las balas Hicieron que su esfuerzo fuera en vano Y cayeron víctimas de estos monstruos En algún momento dado, varios cefalópodos llegaron a esta localización Se desconoce si para apoyar o estar en contra de los humanos Lo que está claro es que llevaron una destrucción catastrófica por todo el pueblo Destrozando hogares, dañando campos y atravesando los muros de la prisión que ahora era un cementerio Al final, estos cefalópodos fueron en su mayoría destruidos Y el resto de infectados se expandieron a otros lugares Fue así que el poblado se convirtió en otra zona muerta Este lugar no fue visitado más que por unos cuantos investigadores de la IF Que analizaron a los lejos estos infectados Pero fue años después de que las varias bandas de merodeadores sobrevivientes a la segunda batalla de Lamos Se reunieron en este poblado Con el fin de recuperar fuerzas y reorganizarse Pil y su grupo, por su parte, llegaron a este pueblo Por razones que a día de hoy desconocemos Y en el trayecto se encontraron a las hordas de zombies Cuyas deformaciones ocultaban sus apariencias humanas Antes de convertirse en lo que son ahora Eventualmente llegaron a la antigua prisión Donde varios de sus compañeros excarceleros y prisioneros provenían Y lo que se encontraron solo se podía describir en una palabra Aberrante Un cefalópodo seguía en pie Contaminado completamente por la biomasa del virus azul Que rodeaba lo que quedaba del bloque de celdas Este cefalópodo despertó Y posterior a esto, varios zombies se vieron atraídos inmediatamente Para atacar directamente al bus del sheriff Era una amenaza que ahora debían lidiar Pil y su grupo combatieron ferozmente a las hordas de no muertos Que protegían a la máquina Alcanzando en momentos a dañarla Para su mala suerte, esta máquina aunque debilitada Mantenía parte de su poder de fuego Y logró asestar un disparo electromagnético que dañó al bus Encineró instantáneamente a varios de sus aliados Aún con el ataque sorpresa El grupo de sobrevivientes no se daría por vencido Aprovechando que la máquina debía recargar su energía para disparar nuevamente Pil y sus aliados mandaron un segundo ataque El cual terminaron por destrozar al cefalópodo La batalla terminó Y apenas lograron sobrevivir a ello Pil lo sabía muy bien Pero también sabía que habría combates por delante mucho peores Y que debían prepararse para enfrentarlos Solo una palabra logró salir de los pensamientos de Pil Fue muy fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!